¿Qué es la flebóloga de OSECAC? Las preguntas las vamos a contestar al final, para que no nos cortemos, no nos vayamos de lo que estamos hablando, pero las pueden ir escribiendo mientras yo voy dando la charla, no hace falta que las digan todas al final, sino mientras yo voy dando la charla ustedes me las van escribiendo y yo al final las voy a contestar a todas. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, primero vamos a empezar con lo que, como estamos en un momento de pandemia, con el tema del coronavirus, cuáles son los síntomas que uno tiene que tener presente, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, o pérdida del olfato y del gusto. Esos son los síntomas que hoy están prevaleciendo y con los que le tenemos que dar importancia para sospechar algún contagio. Estos síntomas por separado, no. Son así como los acabamos de decir. Y abajo, en esta diapositiva, tenemos los números a los que si ustedes se pueden comunicar si tienen alguna duda o alguna sospecha. Bueno, yo voy a hablar hoy de lo que es la insuficiencia venosa. ¿Qué es esto? Lo que nosotros normalmente le llamamos várices. La insuficiencia venosa crónica es la dificultad, la incapacidad que tienen nuestras venas de llevar la sangre de vuelta al corazón. O sea, se llama retorno venoso, tiene que volver al corazón. Entonces, esa dificultad se llama insuficiencia venosa. ¿Por qué le decimos así? Porque en realidad las várices, que es justamente la vena cuando está funcionando mal, se dilata, se pone más gordita. Esa dilatación hace que las válvulas que tenemos adentro, porque esto funciona como un ascensor, va subiendo sangre y esas válvulas impiden que me vaya cayendo. Nosotros normalmente estamos o de pie o sentados. Entonces, el efecto de la gravedad hace que justamente el retorno venoso, la sangre venosa, tenga que ir al revés, en contra. Esas válvulas son las que a nosotros nos ayudan para evitar que vaya cayendo y tenga que trabajar mal la pierna. Cuando la vena se dilata, se pone más gordita, esas válvulas empiezan a funcionar mal. Y normalmente la vena, además de que se dilata, se estira. Y empieza a hacer esos recorridos raros, tortuosos, que parecen como una vigorita. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y yo acá les quiero explicar, por ahí esta primera parte chiquita va a ser un poco más técnica. Pero la idea de explicarles cómo funciona el sistema venoso, es para que ustedes me entiendan después, por qué yo insisto con que caminen, que me usen un zapato distinto, que vayan al traumatólogo, que hagan algún tipo de actividad. Porque tiene un porqué, y si nosotros sabemos por qué, no sirve. Bueno, lo de las válvulas lo acabo de decir. El tema de la suela venosa tiene que ver con el apoyo del pie. Se llama suela venosa y tiene hasta nombre propio, se llama suela venosa lejas. Porque esa almohadillita gordita que tenemos abajo, en la planta del pie, son todas venitas chiquititas. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo piso, esa primera expresión, eso que yo exprimo, es el primer impulso que hace la sangre para poder subir. Ahí arranca. Si yo piso mal, ya de por sí, el primer impulso que tengo para subir, ya no lo tengo. Después viene un músculo que está en la pantorrilla, que son los gemelos, esos músculos gorditos atrás de la pierna, que son los que funcionan cuando yo camino. Es una bomba, es una bomba de bombear sangre. Justamente ese sistema de los gemelos, el sistema de la pantorrilla, bombea sangre y hace como si fuera una bomba chique. Me saca la sangre que justamente me subió la planta del pie y me la sigue subiendo, me sigue ayudando. Por eso cuando caminamos, la pierna descansa. Porque si esto no funciona, o está quietito, la pierna tiene que hacer fuerza igual para bombear sangre para arriba. ¿Y qué hace? Fuerza como si yo estuviera inflando un globo, me pongo así roja, hago presión, no me sirve. En cambio cuando la pantorrilla funciona, voy bombeando sangre tranquila y la pierna no tiene que hacer tanta fuerza. Seguimos subiendo. Vamos a la prensa abdominal, a la panza. Esa que nos ayuda a través de los músculos del abdomen a que suba sangre. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos el otro punto, que es cuando estamos con unos kilos de más, o durante el embarazo, esa prensa abdominal deja de funcionar porque empieza a hacer fuerza. Empieza a hacer fuerza para abajo. O sea, yo quiero subir y la prensa me hace fuerza para abajo. Entonces también me dificulta la circulación. Lo mismo que la constipación. Si yo hago mucha fuerza positiva para abajo, también tengo dificultades. Y por último tiene que ver con la respiración y este efecto del diafragma de succionar también para arriba. Cuando uno tiene problemas respiratorios, o el corazón no está funcionando muy bien, también me cuesta que siga subiendo sangre. Eso para que entendamos todos los mecanismos que tenemos. Acá hablamos con los síntomas. Síntomas hay un montón. Y hay un montón que se mezclan con un montón de cosas también. Entonces, yo se los voy a nombrar, pero tenemos pesadez, cansancio, dolor, ardor, prurito, calambres, edema, se nos hinchan las piernas. Todos esos síntomas son progresivos. Pesadez de las piernas puede ser un reciente inicio. El dolor... Y acá me voy a detener, porque el dolor tiene algo muy puntual para que me den bolilla en esto. Si yo tengo un dolor, que está todo el tiempo, que me levanto con ese dolor, y que me abarca desde el glúteo, o desde la cadera, o desde la cintura, no es un dolor varicoso, no es un dolor venoso. No tengo ninguna vena que me pase por afuera y me llegue hasta la cintura. ¿Sí? No. ¿Sí? Probablemente, si tengo varices, se me asocie el dolor de mis varices a algún dolor de mal apoyo, ¿sí? De alguna patología de columna, de un montón de otras cosas. Pero ese dolor, ¿sí? Que me viene desde la cintura, o me pasa por atrás del glúteo, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Y los dolores venosos, generalmente, aparecen, ¿sí? En la forma varicartina, o sea, a partir de la tarde. Porque cuando yo me levanto, la pierna ya descansó, ¿sí? La pierna ya estuvo en reposo, por lo tanto, la circulación estuvo mejor. ¿Sí? Entonces, normalmente, el dolor que yo tengo al iniciar la caminata tendrá que ver con, probablemente, algo de artrosis, porque arranco y después me pasa. ¿Sí? Pero el dolor que me aparece al final del día, el dolor que me aparece cuando estoy muchas horas parada, ¿sí? Esa hinchazón de las piernas, el edema, ¿sí? Que se forma generalmente, porque esto es como una botella, se me va llenando durante el día. ¿Sí? Entonces, ese punto, quería aclararlo. Como para tener una idea de, ahí recién hablamos de los síntomas, ahora vamos a hablar de lo que se ve, ¿sí? De lo que yo me puedo ver en las piernas, de lo que me puedo encontrar, ¿sí? Y de lo que yo voy a hablar ahora, varices son todas, desde las arañitas chiquititas, ¿sí? Hasta las venas gordas gordas. Varices son todas, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos distintas etapas en la enfermedad venosa, ¿sí? Tenemos las arañitas, que le llamamos así, que se llaman telangiectasias, ¿sí? Las varices reticulares, que son un poquito más grandes y que tienen relieve, yo las toco, ¿sí? Y las varices tronculares, que son las más grandes, que son de las venas más grandecitas, que son las que en realidad están más ubicadas más hacia adentro del tejido de pozo y que cuando se dilatan y se ponen tortosas, se acercan y se ven, ¿sí? Después, otro síntoma que tenemos que recién lo estábamos mencionando es el edema, es la hinchazón de la pierna, ¿sí? Que generalmente tiende a ser despertino, tiende a empezar por la tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pierna va trabajando mal durante todo el día, ¿sí? Y yo voy generando ese edema, ¿sí? Es como si yo les les mostrara un balde, yo tengo una canilla que pierde, ¿sí? Y tengo un balde, mi pierna es un balde, entonces, si yo ese balde lo tengo todo el tiempo, se me va a llenar, me va a rebalsar, me va a doler, me va a pesar, ¿sí? En cambio, si lo voy vaciando durante el día, ¿sí? No me va a pasar eso, bueno, con el edema sucede más o menos lo mismo, ¿sí? Después, hablamos acá de una corona flebectásica, bueno, la corona flebectásica es porque como la sangre, la circulación menos empieza en la planta del pie, ¿sí? El punto de mayor presión que tengo es del tobillo, ¿sí? Si la sangre del pie no puede subir y la bomba de la pantorilla no me puede tratar de hacer subir más sangre, el punto de mayor presión en el tobillo y ahí es donde se forma como una corona de muchas venitas y generalmente se asocia con algún eczema varicoso que es que la piel empieza a protestar por esto que está funcionando mal. La hiperpigmentación, ¿sí? La hiperpigmentación es esa mancha marroncita que uno ve y ¿qué tiene que ver con esto? Esto es depósito de hierro, por eso es marrón, ¿sí? Los glóbulos rojos uno tiene la idea de que nuestras venas son como cañitos derechos, ¿sí? Y no, tienen fenestraciones, tienen permeabilidad, entonces cuando hay mucha presión en la pierna, parte de los glóbulos rojos, ¿sí? Se rompen, salen y se rompen, ¿sí? Y eso va depositando hierro, ¿sí? Ese hierro mancha la piel, ¿sí? Y la va dejando oscura, ¿sí? Y me va dejando esta hiperpigmentación que se va generando. Pero si yo sigo sumando, o sea, me sigue funcionando mal la pierna, no le hago nada de eso, voy a lo que se llama lipodermatoesclerosis, nombre largo, difícil, ¿sí? Pero, ¿qué es esto? Primero, se me pigmenta la piel, la piel protesta porque se me pigmentó. Abajo, tengo la inflamación del tejido celular subcutáneo, ¿por qué? Porque está funcionando mal, tengo poca nutrición, ¿sí? Se me está llenando de líquido porque se me hincha la pierna, tengo poca nutrición porque la circulación no está bien, entonces, eso es como si yo lo estuviera pegando todos los días con un martillo, ¿sí? Le inflamo, lo inflamo, lo inflamo, lo inflamo, ¿qué me pasa? Al final de los días o del tiempo, vamos a decir, se me queda duro, se me fibrosa, entonces se me empieza a retraer. Es cuando yo veo que la piel está finita porque ya no está nutrida, toco hacia adentro y no tengo más celular subcutáneo que es esa grasita que tenemos, no está más porque está fibrosado, y después viene el músculo y si se me pega todo eso al músculo, me queda todo como un bloque duro, oscuro, esa es la lipodermatoesclerosis. Después existe la atrofia alba, ¿qué es esto? Es como una cicatriz pero es de color blanco, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa cicatriz de color blanco está en el contexto de una hiperpigmentación, ¿qué quiere decir? Que ya pasó la hiperpigmentación, que ya pasó la lipodermatoesclerosis y que ahora me quedó como una cicatriz de reparación antes de que se me lastime, ¿sí? Y por último tenemos las úlceras, ¿sí? Que las úlceras es uno de los últimos estadios que tenemos en la insuficiencia venosa, ¿por qué? Porque al no tener nutrición, no tener oxigenación, no tener la piel protestar, no tener maneras de vías de drenaje, se lastima. Y las úlceras generalmente se producen de adentro hacia afuera, por eso que no se tratan como una herida común, si no, cerraríamos todo divino y rápido, ¿sí? Bueno, eso, para chocer. A ver, acá es, ¿qué lo causa y qué lo agrava? ¿sí? La mayoría, ¿sí? Que tiene várices, ¿sí? Tiene una herencia, ¿sí? Generalmente mamá, papá, la abuela, tía, alguien, tiene várices, eso se hereda, tiene una predisposición genética, ¿sí? Por eso es que lo ideal generalmente es sabiendo si uno ya sabe que tiene cierta predisposición genética, atacar el problema antes de que empiece o antes que empeore. ¿sí? ¿Qué es lo que no me ayuda? Habíamos hablado hace un ratito de la prensa abdominal, entonces, obviamente, si aumento mucho de peso, ¿sí? Esto me va a traer que si encima tengo la predisposición genética, que es, en realidad, es una debilidad en la pared de la vena. La insuficiencia venosa tiene que ver con que la pared de la vena es más débil, ¿sí? No tiene el elástico tan fuerte, por lo tanto, la presión constante que estamos haciendo para poder bombear sangre, en un momento este elástico se estira, vuelve, se estira, vuelve, se estira, no vuelve más, ¿sí? Quedé estirado. Si yo eso le sumo, ¿sí? Que tengo un sobrepeso y que le hago un stop, ¿sí? A la circulación para que pueda subir, más vale y se puede atanar. El embarazo es más o menos lo mismo que estábamos hablando, solo que al embarazo se le suma el cambio hormonal, ¿sí? Y otras cosas. La constipación, que es lo que habíamos hablado recién, ¿sí? Te genera una presión positiva hacia abajo. La artrosis. La artrosis lo dije hace un ratito con el tema del apoyo. Si yo no tengo movilidad en el tobillo, ¿sí? Tengo dos problemas. Uno es el apoyo, ¿sí? Voy a caminar con un pato, no lo voy a mover, voy a caminar con un pato. Y encima mi bomba que me funciona de bomba chique, que es la pantorrilla, que son los músculos, no me funcionan. Entonces no tengo quien me ayude. No quiere decir que no me va a circular. Tengo un montón de mecanismos. Yo al principio mencioné cuatro de los más grandes y los más básicos. Tenemos un montón. Pero yo, digamos que voy poniendo cruces. Este no me sirve, aquel no me sirve, este tampoco. El sedentarismo. Bueno, el sedentarismo es el punto donde también estaba yo hablando de esto, porque si yo no me muevo, si yo no camino, si yo no hago ejercicios, y cuando yo digo si yo no me muevo, si yo no camino, yo entiendo que hay gente que me va a estar diciendo bueno, pero yo ando con bastón, yo no me puedo mover, no importa. Hay un montón de ejercicios que ahora después los vamos a charlar, que los puedo hacer en casa y los puedo hacer sentada. Pero yo necesito que se muevan, porque yo necesito que esa bomba, que es la pantorrilla, me funcione. Y me funciona para un montón de cosas. Me funciona, sí, para lo que es bombear circulación, pero también me funciona para evitar la flevitis, las tromboflevitis, las trombosis, un montón de cosas que yo necesito que la sangre fluya. Entonces hay un montón de ejercicios que si uno no puede salir a caminar, o no puede caminar, los puedo hacer. Bueno, el estar muchas horas de pie, el usar ropa ajustada, si yo estoy sentada y uso un pantalón súper ajustado, mi zona de las ingles van a estar apretadas, mi zona de la panza va a estar apretada, entonces ¿dónde tengo la fluidez de la circulación? Y encima que estoy sentada, ¿sí? Los tacos muy altos, y acá es un tema muy para las mujeres porque si usamos chatitas, caminamos mal, ¿sí? Caminamos como un pato, pisamos mal, la circulación nos sube, chan. Y si usamos tacos muy altos, usamos a los músculos de la pantorrilla para mantener el equilibrio, por lo tanto lo tenemos todo el tiempo contraídos. ¿Y dónde me bondea sangre? No me bondea. ¿Sí? Entonces, todo muy lindo, de vez en cuando, ¿sí? Pero para todos los días es un calzado cómodo, algo que me permita que mi pie haga el punta-talón normal de la caminata. ¿Sí? El mal apoyo plantar, bueno, lo que vamos a hablar, lo que estuvimos hablando recién, que es el tema de que yo piso mal, ¿sí? Mi suela venosa, que es donde empieza mi circulación, me funciona mal, ¿sí? Por eso muchas veces mandamos al traumatólogo, ¿sí? Los baños, el calor, ahí vamos con el calor. ¿Qué pasa con nuestras venas y el calor, ¿sí? Como todo, ¿sí? En verano, ¿sí? Se acumula más líquido, las piernas se hinchan, las venas que están insuficientes se dilatan más, por lo tanto aumenta el problema varicoso que yo tengo, ¿sí? Entonces, esto aplica, ¿sí? Para la época de verano, pero también aplica para los baños de inversión, aplica para las termas, ¿sí? Aplica para las estufas, ¿sí? La idea es, no te digo, no les digo que tengan que estar helados, pero traten de estar lejos de las fuentes de calor, ¿sí? Y después tenemos algunos medicamentos que nos pueden llegar a aumentar el edema, ¿sí? O atraer algún tipo de trastorno, pero eso para cada especialidad después lo verás. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo recién hablé del traumatólogo, ¿sí? Y hablé del traumatólogo porque esto es, no es que yo digo, bueno, listo, tenemos todo esto y qué hago con todos los síntomas que tengo, no, bueno, esto es un trabajo en conjunto, ¿sí? Por eso hablábamos que acá trabajamos traumatólogos para ver el apoyo, para ver la artrosis, para ver la movilidad del kinesiólogo para ayudarnos a movernos, ¿sí? La nutricionista para ayudarnos a controlar el peso o a descenderlo, la dermatóloga para nutrirme la piel, para que me ayude a que esté más elástica, para que me evite los eczemas, para que me ayude con el control de la sequedad que provoca la insuficiencia venosa, ¿sí? el clínico, el clínico indispensable para que me ayude a discernir en realidad si todo es venoso o hay algo de endocrinología, hay algo de cardiología, o sea, necesitamos trabajar todos, por eso no es que a veces uno dice, ay, bueno, pero fui a flebolu y después no, me mandó con este, con este, pero bueno, en realidad porque no es que tenemos una sola cosa, podemos trabajar todos en conjunto para mejorar todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que a mí me puede ayudar? Normalmente, bueno, es lo que estábamos hablando recién, ¿no? El de realizar el ejercicio, pero los ejercicios, ¿sí? Tienen que ver más que nada con el hecho de que la bomba de la pantorrilla me funcione, la bomba gemelar me funcione, ¿sí? Me genere esa ayuda y ese alivio que le genero yo a las piernas, porque si no me van a pesar, me van a doler, ¿sí? Entonces, los ejercicios pueden ser salir a hacer una caminata, ¿sí? Pueden poder hacer ejercicios en casa, ¿sí? Ahora después lo vamos a, yo se los voy a mostrar y se los voy a explicar, pero son simples y ayudan, y mucho, mucho, mucho. Si uno está sentado en una silla y empieza a hacer punta talón automáticamente la pesadez y el dolor se alivian, ¿sí? Aunque no lo quieran pero bueno, usar calzado cómodo que era lo que yo les decía recién, ¿sí? De, está bien, para una fiesta, para algo lindo, pero para todos los días yo necesito estar cómoda y necesito pisar bien, ¿sí? Tratar de mantener el peso, hidratar la piel, levantar los pies de la cama, punto. en un momento yo estaba hablando de que cuando uno inicia el día, ¿sí? Estamos mejor con las piernas, ¿por qué? Porque la pierna no tiene que hacer fuerza, ¿sí? Está horizontal, el retorno venoso fluye, ¿sí? No tiene que hacer fuerza, entonces descansa. Si yo a eso le sumo, ¿sí? Que levanto, ¿sí? 5, 10 centímetros los pies de la cama, el retorno es mucho más fácil y es mucho más práctico y se hace solo, ¿sí? Entonces, todo eso que durante el día se me acumuló, ¿sí? Yo de noche le puedo ayudar al retorno venoso y me voy a levantar mucho mejor, ¿sí? Comer con poca sal, eso tiene que ver con una cuestión de salud y por una cuestión de que la sal acumula agua. Entonces, evitémosla o comer con poquita sal, ¿sí? Tips importante, aunque estemos en invierno, yo sé que cuesta, habíamos hablado recién del calor, ¿sí? Bueno, una de las medidas que más ayuda es la ducha de agua fría a las piernas. Es, una vez que uno se duchó, se terminó de bañar y es un golpecito de agua fría a las piernas. Reactiva la circulación y a su vez, si la avena estaba dilatada por el calor mismo de la ducha, ¿sí? Se vuelve a contraer, ¿sí? Acuérdense que esto es un elástico, entonces se vuelve a contraer por el frío, entonces mejora mi retorno venoso, mejora mi función venosa, ¿sí? Bueno, evitar los periodos prolongados de estar parados o sentados quietos. Si yo tengo que estar sentada muchas horas haciendo algo, bueno, hay que levantarse y ir hasta el baño y volver, moverse, ¿sí? Lo mismo que si se está de pie, ¿sí? Bueno, y evitar el calor que era lo que estuvimos hablando hace un ratito. ¿Qué es lo que hacemos los flebólogos, ¿sí? Para poder ayudar a esto. Primero, las medidas higiénico-dietéticas que es lo que estuvimos hablando recién, o sea, la ducha de agua fría, ¿sí? Tratar de salir a caminar, las dietas, la hidratación de la piel, bueno, todo eso. Pero después empezamos con el uso de medias de compresión o de terapia compresiva, que le decimos así. Porque la terapia compresiva consta de dos modalidades, puede ser la venda elástica, ¿sí? O puede ser la media de compresión. Y la media de compresión tiene varias densidades y es para cada patología o más o menos un rango de patologías que vamos a dar. Una de prevención, una terapéutica, una antitrombótica, hay distintos tipos, ¿sí? Pero la media, la función que cumple la media, la media ajusta en el pie y en el tobillo es donde más presión genera y después empieza a bajar su presión. ¿Qué quiere decir? Tiene una compresión decreciente. ¿Por qué? Porque la función de la media no es apretar varices. ¿Sí? Esto lo digo porque es una pregunta muy frecuente. No es para apretarme la vena. Es cierto, ¿sí? Que la compresión me genera un calibre más reducido y me debería funcionar mejor las válvulas de la vena. Pero la compresión es para bombear sangre. La compresión es para que siga subiendo sangre, para que no tenga que hacer tanta fuerza a la pierna. ¿Sí? Por eso es que ajusta generalmente más abajo y va soltando arriba. Los venotónicos. Los venotónicos son estos remedios que lo que nos ayudan es a bajarle la presión a la pierna. Es a bajarle esa fuerza a tratar de que la pierna empiece a funcionar mejor, a tratar de que no se me junte líquido, a tratar de que no me duela. El dolor tiene que ver con la fuerza que está haciendo. Es como que le da un alivio, lo ayuda, intenta reparar lo que puede porque si esa vena todavía no se terminó de dilatar un montón, por ahí la puede ayudar bajándole la presión. No va a volver a la normalidad, pero va a estar mejor. ¿Sí? Y por último, tratamientos que se hacen en consultorio que ayudan desde la parte estética hasta la parte de tratamiento. ¿Por qué? Porque una varicorragia a veces es esclerosa para que deje de sangrar. ¿Sí? Hay un montón de tratamientos que hoy por hoy se trata de evitar de llegar a la cirugía y se pueden hacer tratamientos previos para mejorar la circulación. La terapia compresiva, lo que yo había hablado recién, el tema de la venda elástica, el tema de la venda elástica, la media tiene que ver con casos muy puntuales. Hay gente que le resulta mucho más cómodo ponerse la venda. ¿Sí? Que le resulta más cómoda la venda. ¿Sí? Y a su vez, la gente que tiene lesiones en la piel o que tienen úlceras, el tema de la media generalmente tiende a arrastrar todas las compresas y todas las curaciones. Entonces, la venda ahí es mucho más fácil. Y con respecto a las medidas de compresión, tiene que ver lo que yo les decía antes con la compresión baja, mediana, firme, extra firme, ¿sí? Depende en el momento en el que yo esté con mis piagas. Entonces, para eso hay cada tipo de compresión. La pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo sufre, ¿sí? Es cómo me pongo las medias. Y la paso mal cómo me pongo las medias. Acá hay una muestra de más o menos, las medias no se ponen como, las medias terapéuticas no se ponen como las medias comunes. ¿Sí? Las medias terapéuticas, si yo enrollo la media, ¿sí? Me queda un espacio tan chiquitito, pero tan chiquitito para poder poner el pie, ¿sí? Que hago tanta fuerza que termino agotada toda la mañana de tratar de ponerme la media. Entonces, no, ¿sí? La media elástica se pone dando la vuelta, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer primero, lo que tengo que hacer primero es tratar de poner la mano adentro. Yo lo que voy a hacer, miren, traje, media elástica, ¿sí? Lo que voy a hacer primero, agarro la media y pongo la media. ¿Ven? Pongo la mano, ¿sí? Pongo la mano y se apagó. me escondí, acá estoy de vuelta. Media, ¿sí? ¿se dan cuenta cómo está la media? Yo se las muestro así, talón, ¿sí? Meto la mano. Llegué hasta el... Este es el talón, ¿sí? Me la saco de la mano, la doy vuelta y ahora sí, ¿ven que me queda mucho más ancha para poder poner el pie? ¿sí? Bueno, ahí pongo el pie como si fuera mi mano, ¿sí? Pongo el pie, calzo el talón porque me voy a entrar justito y ya está, agarro la punta y tiro. ¿sí? Es más fácil. ¿sí? No transpiro tanto, no la paso tan mal. ¿sí? Bueno, ahí vamos, ahí seguimos. Dejo mi media. Bueno, eso puntualmente... Hay unos dispositivos que no sé si están acá que también te ayudan a poner la media, pero vamos, vamos con esto que es más fácil y más casero. Tratamiento. Estábamos hablando de que era esto de la escleroterapia que yo les contaba recién. La escleroterapia es un tratamiento que es mínimamente invasivo, es mínimo, ¿sí? Que se inyecta una solución que generalmente hoy por hoy la mayoría utilizamos hidroxipolidocanol, ¿sí? Es como un detergente que lo que hace es irritar la pared de adentro de la vena, ¿sí? Que se llama endotelio. Lo irrita, lo despule y eso hace que genere como una fibrosis, que se achique, ¿sí? Esa es la escleroterapia común, ¿sí? La que se inyecta sobre las arañitas y sobre las varículas. Ahora, sobre las venas un poco más gruesitas, ¿sí? Se empezó a usar un tratamiento hace varios años, ¿sí? Que se llama FOAM, ¿sí? Nombran francés que significa espuma. Y si alguien sabe francés me corrijen, pero estoy casi segura que es eso. Es una espuma. Es la misma medicación, ¿sí? Pero a dosis un poco más altas. Que se utilizan con un catéter, ¿sí? Y se hace una microespuma. Es una espuma de burbujas muy pequeñas. que se inyecta, ¿sí? En la vena que está un poco más dilatada, ¿sí? Y lo que va a hacer es viajar a través de la vena generando lo mismo, pero lo que va a hacer es correrme la columna de sangre. ¿sí? Es más densa en contacto con la pared de la vena. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la escleroterapia común que es líquida, ¿sí? El torrente de circulación me lo lava y no me deja que se meta. Entonces, con el FOAM nos aseguramos de que estés más tiempo en contacto con la pared de la vena. Cuando yo voy a utilizar un FOAM en una vena de mayor calibre, bastante más gruesa, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a hacer ecoviada. ¿Qué quiere decir esto? Porque como las burbujas viajan y caminan, ¿sí? Yo lo voy a seguir con un ecodopler, sirviendo a medida que va avanzando para saber hasta dónde quiero llegar. Por eso hay tratamientos que son muy simples, rápidos, y hay algunos que llevan alguna que otra cosita, pero que son mínimamente invasivos y no revisten nada raro. Tratamiento quirúrgico. ¡Chan! Tratamiento quirúrgico. El cuco. ¿Sí? Bueno, tratamiento quirúrgico, hay un montón de alternativas, ¿sí? Pero lo que es, la decisión quirúrgica tiene que ver con una vena que ya no está funcionando y que yo no tengo manera de volver atrás. ¿Sí? Tengo que tener molestias, ya usé la media, ya hice todo el tratamiento, me porto bien, no estoy, la pierna a mí me sigue dejando y la vena es un caño gordito terrible. ¿Sí? Corro el riesgo de una trombosis, corro el riesgo de la trofloitis. Entonces, la cirugía tiene indicaciones precisas, ¿sí? Yo necesito decir insuficiencia severa de una vena. No, porque sí. ¿Sí? Dentro de estas cirugías que hay, tenemos, la cirugía convencional, la que todos conocemos, que está mucho mejor, está mucho mejor, es ambulatoria, no soy de internación, ¿sí? Es mucho más rápida. La cirugía de láser que genera la oclusión de la vena, es como si yo la quemara por dentro, ¿sí? La voy quemando por dentro, entonces la transformo en un cordón fibroso donde no pasa más sangre. Una la saca, la otra la... ¿sí? Pero que la cirugía de láser también tiene indicaciones precisas, no es que a todo el mundo le hago convención, no, ¿sí? El láser tiene indicaciones precisas porque el láser también tiene sus limitaciones. Después está la cirugía por radiofrecuencia o closure, que en realidad tiene el mismo fin que el láser porque es por calor, ¿sí? Es la termo, ¿sí? Y lo que hace es por ondas electromagnéticas hace que las proteínas que yo tengo en la vena se me despulan, se me... Se me... He muerto. No estoy más. Se me cortó la luz. Me corro por aquí. Ahí está. Uy, ¿sí? Sí, sí. Volví, volví. No me extrañen. Ya estoy. De a ratos nos apagamos y volvemos. Es para darme un respiro y si no, no puedo hablar tanto. Este... Bueno, he estado con la cirugía radiofrecuencia o closure. Es igual que la del láser es por calor también, ¿sí? Genera que las proteínas que están en la pared de la vena se despulan, ¿sí? Se empiezan a coagular, se forma una fibrodosis y es por atrofia, o sea, trato de cerrarla también, ¿sí? La flevoemodinamia que es un término nuevito, bastante nuevo, que tiene que ver más que nada con las varices pelvianas. Hay mucha gente que sufre de problemas venosos en los miembros inferiores y en realidad es porque hay pequeñas obstrucciones o pequeñas compresiones que están a nivel pelviano, ¿sí? Y por eso la flevoemodinamia lo que trata de hacer es encontrar la mejor manera, ¿sí? En forma de hemodinámica se utilizan a veces algunos coils, algunos como esténs para sostener, para poder mejorar esto, y de esa manera también mejora la circulación venosa. Ahí está. Y las terapias combinadas que es la cirugía y a veces se utiliza lo que yo estaba contando antes que es el foam, que es esta espuma, ¿sí? Y acá voy a hacer un comentario chiquito para que sepan. Nosotros tenemos tres sistemas venosos. El sistema venoso superficial que es el que todo el mundo le suena que es la safena, está tan mencionada, ¿sí? Que es el sistema venoso superficial. Es lo más cerquita de la piel que está, ¿sí? El sistema venoso profundo que es el que lleva el 90% de la sangre venosa, o sea, ese es el importante, esa es la cañería central, que está muy protegido porque está, siempre va entre el medio del músculo y el hueso, o sea, está bien protegido. Y es un sistema que los comunica a los dos, que es el sistema de perforantes, ¿sí? Se llaman así, ¿por qué se llaman perforantes? Porque como tienen entre el sistema superficial y el sistema profundo, yo tengo el músculo, necesito perforarlo para comunicar, entonces al que lo descubrió se le puso ponerle perforantes. Ese sistema de perforantes normalmente, como hace cualquier arroyo con un río, eso hace que desemboque toda la circulación, desagüe el sistema superficial sobre el profundo, que es el cabodal grande. Ahora, cuando el profundo está funcionando mal, o cuando yo tengo mucha presión en la pierna, ¿sí? El sistema perforante hace fuga, sale, ¿sí? Y ahí me empieza a dilatar válises, me empieza a dilatar venas, y me empieza a manchar la piel a veces. Este es un ejemplo que yo veo muy seguido, es como si yo tuviera una manguera contra la pared y lo que voy a ver es la mancha de humedad del otro lado, bueno, a veces se forman como unos manchones rojos, rosados, a veces duros, ¿sí? Que molestan, bueno, es este sistema perforante que está protestando, ¿sí? Entonces ahí generalmente puede ser que la cirugía puede ser totalmente quirúrgica, o a veces se utiliza la cirugía convencional con un FOAM, la cirugía de láser con un FOAM, la cirugía convencional con un láser sobre perforantes, ¿sí? ¿Por qué no mencioné el láser durante el tratamiento médico y de las telangiectasias? ¿Por qué es lo que más se está dejando de utilizar? ¿Por qué? Porque el láser transdérmico, porque este láser quirúrgico es endovascular, es por dentro del vaso, pero el láser transdérmico que es a nivel superficial, ¿sí? Necesita mucho calor, mucha potencia, quema, ¿sí? Y yo tengo la piel en el medio, entonces se termina haciendo muchas sesiones para poder sacar una sola arañita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo puedo aumentar demasiado potencia porque termino quemando, ¿sí? Entonces, siempre, por eso no lo mencioné antes. Bueno, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer en cuarentena? Sonamos, estamos todos adentro. ¿Qué hacemos? Primero, tratarnos de cuidar lo más que podamos, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, el uso del barbijo, el lavado de las manos, el distanciamiento social, asegurarnos esa distancia, y quedarnos en casa si no hace falta salir, ¿sí? Más que nada eso. Pero, volvemos a lo mismo, ¿qué era lo que a mí me complicaba la parte venosa? Tratemos de mantener el peso, ¿sí? Si no puedo bajar, al menos no aumento, ¿sí? Evitar el calor, ¿sí? Intentemos las termas no, ¿sí? O si voy, son cinco minutos y me doy una ducha de agua fría, la estufa la tengo prendida, pero no me paro delante de la estufa. Las duchas, por eso, mejorar con duchas de agua fría, cuando yo me termino de duchar, es un golpecito de agua fría y eso mejora mucho levantar los pies de la cama, ¿sí? Y acá es un puntito para que tengamos en cuenta, caminar dentro de mi casa. Yo siempre mando, y molesto mucho en esto, el por favor que camine, ¿sí? Cada uno sabe qué es lo que puede y qué es lo que no, ¿sí? A la gente que le cuesta mucho caminar les digo que por favor me den la vuelta a la manzana, si pueden, o que empiecen con una cuadra y vuelvo, ¿sí? Bueno, el que puede caminar 10, 15 cuadras, fantástico, me alegro, bárbaro, ¿sí? Pero hoy por hoy que quizás no tenemos la posibilidad de salir tanto, vamos a hacer lo mismo, o sea, seguimos caminando, pero en vez de contar cuadras, vamos a contar pasos, ¿sí? Entonces yo, lo que sí tiene que ser es que yo la caminata la tengo que hacer constante, ¿qué quiere decir? No es que paro y fui a la cocina, fui y me fui a fijar la olla como venía, fui y me, no, tengo que caminar seguido, yo me pongo un día, me pongo un horario en el día, digo, bueno, voy a hacer 100 pasos, me fijo como llego, ¿sí? Si veo que a los 50 te pongo la lengua afuera, bueno, vuelvo para atrás, ¿sí? Y digo, bueno, hago 50, mañana hago 50, pasado hago 50, y sigo así hasta que siento que tengo más resto y puedo sumar. Y si no, el otro punto es con el reloj despertador, me pongo tiempo para caminar, ¿sí? ¿Qué hago? Me pongo 5 minutos, bueno, durante, y que me suene, porque si no, me pongo 5 minutos, bueno, camino durante 5 minutos, ¿sí? Me pongo 10, me pongo 15, pero camino, pero y no me paro, aunque sea la casa chiquita, aunque sea alrededor de la mesa, no importa, pero camino, ¿sí? Y también tengo los super ejercicios, ¿sí? No son nada raro, ¿sí? Los más indispensables, ¿sí? Son estos que yo les contaba antes del punta-talón, 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 porque ahí me funciona la planta del pie y también me funciona la pantorrilla, entonces yo le estoy generando bombeo a mi sistema venoso, le estoy generando que me ayude, ¿sí? Después de ese punta-talón, punta-talón, yo tengo él en circulito, en redondo, ¿sí? Ese en redondo, ¿sí? Lo que me va a ayudar es a que también se me active la circulación, pero también con el tema de la artrosis que no se me fije la articulación, porque si la articulación me queda dura, yo pierdo la función de la planta del pie y pierdo la función de la pantorrilla, ¿sí? Eso lo puedo hacer tranquilamente, sentada o parada agarrándome de la mesa, ¿sí? Después el otro punto es si nos animamos ya en la cama, ¿sí? Intentar lo mismo, ese punta-talón en la cama también, sin apoyo, ¿sí? y tratar de llevar la rodilla al pecho hasta donde lleguemos, nadie nos pide que seamos acróbatas a esta altura, ¿sí? Pero cuando yo genero, ¿sí? Trato de llevar la rodilla al pecho, ¿sí? Genero un bombeo de los ángulos linfáticos de la ingle y genero bombeo, genero drenaje, ¿sí? Eso es lo que más nos ayuda, pero sobre todo, además de estos ejercicios, el tema de ponernos en campaña con la caminata dentro de casa se puede, es fácil, ¿sí? Y lo tenemos que hacer todos los días un ratito, ¿sí? Es cuestión de costumbre, no más. Bueno, acá, consejitos, era más de lo que estábamos hablando, ¿sí? Los sí, los sí y los no, ¿sí? Los sí es tomar agua, comer más sano, ¿sí? Hacer ejercicios todos los días, el ejercicio que se pueda, no hace falta que nos matemos haciendo nada raro, ¿sí? Las duchas de agua fría en las piernas, levantar las patas de la cama, ¿sí? Hacerse masajes, siempre el masaje o el drenaje o lo que uno se quiera hacer en las piernas tiene que ser para arriba, porque justamente mi circulación menos va para arriba, entonces yo necesito que todo sume. ¿sí? Y los que no, es todo lo que no me sume a la dieta, ¿sí? Las fuentes de calor, ¿sí? La ropa muy ajustada, los zapatos que no corresponden, el estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, ¿sí? Eso no nos ayuda. Y acá venimos con las cosas que nos asustan. ¿Cuándo tengo una urgencia? ¿Cuándo es una complicación? ¿Cuándo tengo que yo pensar que tengo que ir al médico? ¿sí? Como complicaciones dentro de lo que es vascular, dentro de lo que es venoso, tenemos cuatro muy importantes, ¿sí? Y después le podemos sumar alguna que otra más, pero las más básicas son la tromboflevitis, la trombosis, la ericipela y la varicorragia, ¿sí? Son cuatro nombres raros. Y ahí vamos a empezar a contar cortito, ¿sí? Pero para que uno tenga más o menos una idea. ¿Qué es la tromboflevitis? El nombre nos lo dice trombo, que es el coágulo o el trombo, ¿sí? Y flevitis es la inflamación de la vena. Entonces, es una inflamación de una vena varicosa, ¿sí? Con un trombo adentro, con un coagulito adentro, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo tromboflevitis, varicotrombosis, ¿sí? Tengo un par de nombres. ¿Qué pueden ser? ¿Por qué se pueden dar? Porque me golpeé, porque me pegué, porque estuve muchas horas sentada, porque me puse un pantalón apretado, ¿sí? Y a veces se puede dar porque justo estuve internado o me pusieron un suero, ¿sí? Y me generó una flevitis y un trombito de la vena, ¿sí? Esas son mecánicas, las otras son disfuncionales. ¿Qué es lo que voy a ver? Primero que voy a ver la vena gordita y la voy a querer tocar y va a estar dura. Dura, me va a doler, va a tener calor, ¿sí? Y la pierna me va a empezar a pesar. ¿Sí? Porque esa venita está tapada. Entonces, no es que toda la circulación está comprometida, pero por ahí tengo, digamos, una menos que me está ayudando a la circulación. Entonces, voy a tener pesadez, va a estar más rojiza la piel en general, pero puntualmente la vena es la que va a estar dura, caliente, roja, sí, me va a doler mucho, mucho, apenas me roce, ¿sí? Y se ve, ¿sí? y va a estar hinchada. ¿Qué pasa con esto? Esto se resuelve con medicamentos y con geles que se ponen. ¿Cuándo es una urgencia? Cuando esa vena gordita, dura, empieza a subir. ¿Qué quiere decir? Yo primero la encontré en la mitad de la pierna, pero pasaron dos, tres días y la tengo pasando la rodilla y pasaron dos, tres días y la tengo en la mitad de la pierna. ¿Qué pasa? Ese coagulito me siguió tapando y me siguió formando otros arriba que se me van acumulando. Bueno, esa es la única urgencia que puedo llegar a tener. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esa vena me complique una vena más profunda. Entonces ahí sí tengo que ver. Más allá de que seguramente voy al médico porque duele mucho. La otra mala de la película es la trombosis y ahí salimos todos corriendo. ¿Qué pasa con la trombosis? La trombosis sí es un coágulo, es un trombo, pero es una vena profunda. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les dije que nosotros teníamos tres sistemas venosos? El sistema venoso profundo es el que lleva el 90% de la sangre, por lo tanto es el sistema más grande y es grande, es gordito. Si se me tapa la cañería principal, obviamente que lo que me va a pasar es que me va a doler mucho. Pero acá hay un switch de la cuestión. Normalmente la trombosis venosa profunda que representa una urgencia, hay un dolor muy importante, hay un dolor en el apoyo, yo quiero pisar, la sangre quiere subir y no puede. La cara se pone rojiza, no roja caliente como si estuviera infectada, sino rojiza porque está haciendo fuerza. es como cuando ustedes vuelven a hacer el mismo, quieren inflar un globo y les cuesta mucho, porque el globo es duro, se ponen así rojo fuego, bueno, lo mismo le pasa a la pierna, se fuerza y no puede. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Empieza a aumentar el tamaño, pero empieza a aumentar toda el tamaño, se nota mucho con respecto a la otra pierna, adquiere un calibre grande, ¿sí? Pero muchas veces y se ve bastante, no tiene síntomas, el único síntoma es el aumento del diámetro, porque la pierna está obstruida, está tapada, ¿sí? Entonces, lo que yo les mencioné recién son los síntomas típicos, vienen así, así, es del libro, pero a veces no pasa, estándale. Esto es una urgencia, ¿por qué es una urgencia? Porque ese coágulo, la cañería profunda, o sea, las venas más profundas, que es la femoral, ¿sabes? Esas sí van directo, ¿sí? Son de calibre más grande y van subiendo y van directo hacia arriba. Entonces, ese coágulo viaja más fácil, se mueve más fácil, ¿sí? Y puede ir directamente al pulmón, corazón, ¿sí? Y es ahí donde se nos complica, por eso las trombosis venosas profundas son una urgencia. Yo necesito resolverla, necesito anticoagularla, ¿sí? Para que ese trombo se vaya disolviendo y en todo caso se pegue a las paredes de la vena y no se me mueva más. Pero, ¿qué pasa? La complicación, además de la trombosis, la complicación es un trombopulismo pulmonar, un TEPA, ¿sí? Que es mucho más grave. Entonces, esa sí es una urgencia para nosotros. Después, cuando la trombosis se resuelve, sí, quedan dañadas válvulas, hay un par de cosas que hay que empezar a trabajar de vuelta con la circulación y eso, pero lo más importante es la urgencia, ¿sí? ¿Por qué se puede dar una trombosis? Por el reposo prolongado, por estar mucho tiempo, ¿no? El que está sentado un par de horas, pero por el reposo prolongado. Alguna enfermedad, alguna cirugía, la movilización tardía, algunas cirugías, sobre todo, traumatológicas, los anticonceptivos orales, ¿sí? Algunas alteraciones en la coagulación que quizás no conocemos que las podemos tener y que a veces se heredan y la patología oncológica, ¿sí? Que se manifiesta en las TBP o en las trombofritis como un síndrome paraneoplásico. Vamos con otro tema. Vayamos a la barricorragia que es lo que nos asusta y mucho porque vemos un charco de sangre y es algo terrible. La barricorragia es una hemorragia, sí, es la ruptura de una vena baricosa, pero nunca se rompen las venas grandes. Eso lo quiero aclarar porque es algo que nos vengan y nos den un tijeretazo, nos corten con algo las venas grandes, no se rompen solas. Las que se rompen, ¿sí? Generalmente son venas chiquitas, de pequeño calibre, ¿sí? Que se ven como si fueran un botoncito negro a la altura de los tobillos, ¿sí? Por ahí, del empeine, ¿sí? Ese botoncito negro, si uno lo toca generalmente está como áspero. ¿Por qué? Porque es la pared de la vena que va racionando la piel, ¿sí? Entonces, a un pequeño traumatismo, ¿sí? Me golpeé, me rocé, me puse una media, me bañé, me pasé la esponja, me rasqué y no me di cuenta, de noche me rocé un pie con el otro y ¡ah! Dios mío, ¿qué pasó? ¿sí? Empecé a sangrar y encima sangrar a presión porque normalmente nos agarra parados, ¿sí? Entonces es justamente cuando la pierna está haciendo fuerza para bombear sangre para arriba. Ah, sale un chorro a presión, bueno, no asustarse. Urgente, siempre hay que tener agua oxigenada, garza, toalla, lo que se te ocurre, pero garza, agua oxigenada, ¿sí? Levantar la pierna para bajarle la presión automáticamente, ¿sí? A eso que está sangrando a presión y comprimir con la gasa, con lo que tengan con agua oxigenada. Se comprime de uno a cinco minutos, generalmente con un minuto ya está, dejó de sangrar, ¿sí? Es muy rara las ocasiones en que las varicorragias necesitan algún punto de sutura. Es muy raro. Ahora, dejó de sangrar, ¿sí? Le pongo una compresión, le pongo una turunda de gasa, le pongo la mitad y llamo a la emergencia para que me venga a ver la pierna. ¿sí? Normalmente, de por sí, ya con la compresión ya está suficiente. ¿sí? No hay que asustarse, parece mucho, parece, no sé, una película de terror, pero no. Y por último, una gran pregunta eterna que, si bien no es una patología vascular ni venosa, está muy asociada porque se da muy frecuentemente en los miembros inferiores, en las piernas que tienen varices y que tienen patología venosa, que es la ericipela. La ericipela es una infección de piel, empecemos por ahí, ¿sí? Básico, no es ni de la vena ni de la circulación, es una infección de piel, ¿sí? Que está por una bacteria, ¿sí? Pero, ¿sí? Que está asociado a un terreno propicio, ¿sí? La obesidad, este, las micosis, alguna herida, el pie de atleta, el rascarme, una úlcera, necesito una puerta entrada, o sea, la bacteria no es que viene solita y también no, o sea, necesita entrar por algún lado. Entonces, para que yo pueda entrar por algún lado necesito algo, ¿sí? Y necesito un terreno propicio, una pierna hinchada, una pierna agrícosa, ¿sí? Cosa que a veces no necesita el terreno, pero normalmente es eso. ¿Cómo se da una ericipela? ¿sí? ¿Cómo se presenta una ericipela? Una ericipela te da fiebre, generalmente, alta, porque es una bacteria, dan placas rojas y que duelen mucho, o sea, es como si tuvieran, si se hubieran quemado literalmente, o sea, como si se hubieran tenido una olla hirviendo la pierna, ¿sí? Las sensaciones de quemadura, me arde, me quema, tengo la pierna roja, fuego, ¿sí? Y generalmente es como una placa, ¿sí? No es que está rojiza como yo les contaba antes cuando hace fuerza para lo de esta, es una placa roja como si te hubieras quemado, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta importantes, dos, no es contagiosa, no se contagia, y se puede dar en cualquier parte del cuerpo, por eso es que no es pato nomónico de la circulación, ¿sí? Puedo tener en la cara, puedo tener en el brazo, puedo tener en el dedo, se da más frecuentemente en los miembros inferiores, sí, pero puedo tener en cualquier lado, ¿sí? A veces puede haber una ericipela ampollar, que generen ampollas con pus, pero está un poquito más complicado, pero todas, todas se tratan casi de la misma manera, ¿sí? Y, ahí es lo que estaba diciendo recién, todos podemos tener ericipela, sí, porque es una bacteria, necesita una puerta de entrada, ¿sí? Un sistema inmune medio-medio, ¿sí? Entonces, se da más frecuentemente en los pacientes obesos, diabéticos, con mala circulación, o con trastornos linfáticos, donde tienen poco drenaje, donde el líquido se acumula mucho, ¿sí? Pero eso no quiere decir que solamente esos pacientes puedan tener ericipela, lo puede tener cualquiera, ¿sí? El tratamiento, ¿sí? Normalmente es reposo, frío, antiinflamatorios, más que nada por el tipo de dolor, ¿sí? Pero sobre todo el antibiótico y el frío, ¿sí? El antibiótico puede ser inyectable, o puede ser bioral, hay esquemas antibióticos exclusivamente para este tipo de patología, ¿sí? Y funciona muy bien. El tema es que el tratamiento es largo, ¿sí? Y una vez que yo tuve ericipela, lo más probable es que repita, que reincida, ¿sí? Este, pero, ponemos ahora mismo, cualquiera puede tener ericipela. Bueno, uy, cómo leer. Bueno, vamos a ver. Acá lo que vamos, es un breve repasito, cortito, ¿sí? De lo que hablé recién y ahí después cualquier cosa me contesto a las preguntas. Entonces, la circulación de las piernas, la insuficiencia venosa, ¿sí? Ya sabemos que tenemos un sistema valvular, que tiene que subir sangre, y que yo necesito tener un montón de mecanismos para que me ayuden a eso, ¿sí? Si yo ya tengo la herencia, tengo una pared de la vena media debilitada, voy a necesitar que lo demás me esté funcionando lo mejor posible, ¿sí? Entonces, como agravante tengo la herencia, el peso, el sedentarismo, la ropa cutada, la constipación, ¿sí? Y, este, los síntomas que puedo tener es pesadez, dolor, calambres. Calambres, puntualmente, el calambre se da por agotamiento del músculo, pobre Pantorilla está haciendo fuerza todo el tiempo que en el momento que se relaja, por eso los calambres son nocturnos, ¿sí? Se agotó y en el momento que relajó me agarró los calambres, que es un espasmo del músculo, ¿sí? Este, los síntomas volvemos dolor, pesadez, calambres, picazón, edemas, dermatoesclerosis, sensación de parestesias, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer puntualmente? ¿sí? Siempre es tratar de hacer algo de actividad física, manejar el peso, tratar de tomar agua, o de hacerme duchas con agua fría en las piernas, levantar los pies de la cama, hacer esto que yo contaba antes lo del balde, de tratar de ir levantando dos, tres veces en el día las piernas, ¿sí? Porque era lo que les contaba antes, o sea, yo tengo un balde, una carilla que pierde, si lo dejo ahí me va a llenar, me va a desbordar, me va a pesar, un horror ese pobre balde, ahora si yo lo voy vaciando durante el día no me va a molestar tanto, y lo voy a ir manejando, ¿sí? Entonces, usar calzado cómodo, no usar ropa ajustada, escaparme de los lugares de calor, ¿sí? Y este, y bueno, y las opciones de tratamiento que teníamos que son las opciones médicas y en su necesidad las opciones quirúrgicas. Pero bueno, puntualmente esto. Preguntas. A ver. Bueno, a ver, me preguntan, ¿cuál es? Y los veo a todos. La medicación diosmina, ¿se toma en invierno, verano o es de por vida? Las medicaciones venotónicas son de acuerdo a la patología y a la sintomatología que uno tenga, ¿sí? Normalmente nosotros aseguramos los venotónicos en el verano, que es cuando están las fuentes de calor, ¿sí? Que es cuando la vena se dilata y cuando yo tengo más síntomas, ¿sí? Y en el invierno intentamos indicar la media de compresión que es más fácil de tolerar porque la media de nylon en verano, salvo que tenga muchas varices y la necesite mucho, cuesta mucho. Entonces, intentamos sostener los venotónicos en el verano y la media de compresión en el invierno. Ahora, si yo tengo mucha sintomatología, tengo mucho dolor, ¿sí? Quizás a veces en vez de, porque las ingestas generalmente en los venotónicos es de dos por día. Entonces, en el verano tomo dos, en el invierno tomo uno, ¿sí? Pero generalmente la mayoría, ¿sí? Puede, sí, suspender la medicación en el invierno, la puede desmanejar bien. En los casos muy severos que no llegan a una cirugía por otras complicaciones, entonces, sí, por ahí se mantiene todo el año, pero no es lo acostumbrado. A ver, tengo varices en el muslo y rodillas, ¿sirve la venda? Ah, a ver, tengo varices en el muslo y en la rodilla, ¿sirve la venda? Sí, la venda es como la media, ¿sí? Es una cuestión de elección y de comunidad, ¿sí? Lo único que tiene que uno aprender es acomodársela y que no se le caiga, no busen cinta de cibes, alfiler de gancho, ¿sí? De toda la vida, ¿sí? Yo tenía un cirujano amigo que me decía el imperdible, me llamaba, pero, sí, o es venda o es media, cualquiera de las dos, ¿sí? Pero sirven igual, ¿sí? ¿Por qué duelen las varices? Pregunta. Las varices duelen por todo este funcionamiento mal, cuando la vena se dilata, o sea, primero la pierna se fuerza, ¿sí? La vena la contiene, cuando no aguanta más se empieza a dilatar porque la presión la venció, ¿sí? Entonces, toda esa presión que tengo en la pierna que me impide el retorno venoso genera dolor porque la pierna está trabajando mal, está haciendo demasiada fuerza, estoy trabajando a contramano, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, eso genera dolor, dolor por la hipertensión, que genera la pierna. Ahora, cuando a mí me duele una sola venita, ¿sí? Lo que tengo que chequear es que esa vena no esté ni colorada, ni roja, ni desolvo porque puedo tener una flebitis o una tromboflebitis, pero en realidad las venas en general duelen toda la pierna porque duele la pierna por la presión que se genera. Tengo arañitas, se tratan, se sacan, arrancamos, no arrancamos nada. Las arañitas se tratan, sí, las arañitas se tratan, y forma parte de las varices, o sea, nosotros les llamamos telagictasias, pero es más que nada un tipo de varices de una vena que es de muy chiquito calibre. Algo para aclarar, que a veces es una duda frecuente, si las arañitas se pueden transformar en varices gordas. No, cada una tiene su calibre y hasta ahí llega. una telagictasia es una telagictasia que es una venita de un calibre mínimo, superficial, bien dérmica, después vienen cada vez más grandes y cada calibre va a alcanzar un tope, digamos. pero las telagictasias sí se tratan, se tratan generalmente con el tratamiento de esclerosante, lo que uno llega siempre a buscar es una vena troncular, no es que se pincha una por una, pero uno trata de llegar a una vena troncular que es la que a mí me da la pauta de quién es la nutricia, que es la que me está generando el aumento de la presión y trabajar sobre esa. A ver, las arañitas son azules y rojas, ¿cuál es la diferencia? La profundidad, ¿sí? Cuanto más superficial, cuanto más cerquita de la piel, cuanto más, es más rojiza, cuanto mayor calibre tiene y más profundidad porque es más grande, cuando más adentro está, más grandecita es, ¿sí? Cuanto más calibre tiene, más oscura es, porque tiene mayor calibre, ¿sí? Es más grandecita, entonces la voy a ver más oscura. Tengo una úlcera y no se cura. ¡Uy! Ya vamos a, vamos a tener una charla de úlceras, vamos a tener una charla de úlceras. Para cerrar una úlcera hay muchas cosas a tener en cuenta, pero principalmente que la mecánica, ¿sí? de la circulación esté funcionando bien. Primero, determinar qué tipo de úlcera es, o sea, asegurarnos que sea una úlcera verosa, que no sea una úlcera arterial, que no sea una úlcera neuropática, que no sea una úlcera mixta. ¿Sí? Mucho nombre, ya sé, pero bueno, hay un montón de cosas. Segundo, tratar de mejorar todo lo que a mí me haya generado llegar a esa úlcera. ¿Sí? Hay úlceras que llevan mucho tiempo porque el terreno varicoso en el que están es muy grave. O sea, tengo mucha cosa que van a solucionar. Pero el otro punto también por el cual muchas veces las úlceras no cierran son dos. Uno, el lecho de la úlcera, que es la úlcera en sí, como la veo. Si la úlcera se llena de fibrina, esa capita amarilla, fea, no cierra. ¿Sí? Es como si le hubieras puesto una tapa. No va a cerrar. Y el otro es la piel periúlcera. Si la piel periúlcera, que es de donde yo voy a generar que me cierre la úlcera, está lastimada, está irritada, está enrojecida, me arde, está fea, no me va a cerrar nunca la úlcera. No tengo una piel que me ayude a cerrar la úlcera. Entonces, tengo que trabajar no solamente con la cremita que le voy a o el parche que le voy a poner a la úlcera, tengo que trabajar con todo el mecanismo de alrededor. Porque si no, también lo que me puede pasar con mucha suerte sí, es que la úlcera me cierra y a los dos meses se me abra de vuelta. Entonces, generalmente las úlceras cuando cuestan tanto cerrar es porque hay mecanismos que no están funcionando. Acá alguien me pregunta que una varice se puso dura y con dolor. ¿Qué hace? Bueno, es lo que yo decía recién de la tromboflevitis. Depende de dónde esté alojada tu varice, pero lo ideal es una consulta médica porque ahí sí hay que hacer un tratamiento. Lo más probable es que sea una tromboflevitis. No es una urgencia pero te va a doler mucho, hay que ponerle frío, local, hay que tratar de vendarla, pero hay unos geles que se utilizan para eso para que se desinflame y se resuelva más rápido. Así que ahí sigue la consulta. Trabajo nueve horas sentada. ¿Es perjudicial? Sí. Parada, sentada, o sea, nueve horas quieta, nos va a doler todo. Pero lo ideal es si tenés la posibilidad de cada cuatro horas, no te dice cada dos minutos, pero cada cuatro horas ir al baño, levantar cinco minutos las piernas, caminar alrededor de la silla, no sé, ir hasta la, no sé si estás en una cocina, pero algo, hay que moverse, al menos cada cuatro horas. Y si estás sentada, también, mientras estés sentada, acordate del punta-talón, 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 el que lo hace y lo practica va a sentir automáticamente el alivio. ¿Las zaraditas del cebollo se tratan? Sí, las zaraditas se tratan todas. Las únicas que no se pinchan y no se tratan son las que están en la planta del pie. Esas no. Pero después las zaraditas se tratan todas. El único, lo que nosotros los flebólogos tratamos de chequear es que es una zona de transición donde se juntan muchas a veces muchas venulas con arteriolas. Entonces, chequear bien dónde estamos trabajando, pero se pinchan todas. ¿Cuál es la causa de las zaraditas? La misma causa de las varices. Es lo mismo. Son varices, pero chiquitas. Sobre un calibre más pequeño con una hipertensión menor. Pero la causa de las arañitas es eso, es una fragilidad capilar, una debilidad de la pared de la vena sobre un terreno que generalmente se hereda, aumenta la presión de la pierna porque estoy muchas horas parada o porque estoy muchas horas sentada, no uso el calzado adecuado, tomo anticonceptivos. Nuestras venas tienen receptores hormonales y lamentablemente sintomas anticonceptivos voy a tener un montón de detalles flebológicos que van a ir apareciendo. El dolor de atrás de la rodilla. Puede ser de una varice. El dolor de atrás de la rodilla puntualmente es el lugar que se llama hueco popliteo. En la mayoría de los casos es traumatológico. En la mayoría, no voy a arriesgar a decir que es flebológico, no, pero en la mayoría de los casos es traumatológico porque generalmente se da en una rodilla que tiene algo de artrosis y hay algo que se llama quiste becker que es muy frecuente que se forme que ocupa un espacio y genera presión aprieta para los costados y genera dolor. ¿Sí? Es un dolor muy típico. Pero, pero, atrás de la rodilla también desemboca una vena superficial igual a la safena interna esta que conocemos tanto que se llama safena externa. ¿Sí? O safena menor, más cortita. ¿Sí? Va del pie pero desemboca ahí justo atrás de la rodilla. Para que yo tenga dolor que tenga que ver con la parte verosa no me tiene que dolar puntualmente la rodilla. Me va de la rodilla para abajo. ¿Sí? Pero no puntualmente la rodilla. A ver. La insuficiencia de la safena externa solo se trata con dipemina, las medias, siempre hay que usarlas. Ah, bueno, la insuficiencia de la safena externa no, la insuficiencia de la safena externa es igual a la insuficiencia de la safena interna. ¿Sí? Lo que pasa es que es más corta y es como más fácil. se trata con venos se trata como todas las varices con venotónicos con medias pero también tiene su opción quirúrgica ¿Sí? Este en el tratamiento que sea sea convencional láser pero también tiene su opción quirúrgica porque cuando la safena externa tiene una insuficiencia severa hay que tratarla. No es que es una vena que no le doy bolillo es de menor importancia. No. Cuando llega con su grado de insuficiencia hay que tratarla. Ah, y me preguntaba también si las medias siempre hay que usarlas. Lo ideal sí. ¿Sí? Al menos ¿Sí? En el periodo que uno no toma venotónicos ¿Sí? Que descansa si puede que es el periodo del invierno es ideal usar la media. La media genera un trabajo mecánico. Es como si yo hiciera la fuerza para bombear sangre pero la hago desde afuera con la media. En vez de hacer fuerza la vena desde adentro me hace fuerza la media. Por lo tanto automáticamente estoy trabajando bien y me está funcionando bien la pierna. Entonces esa ventaja que tiene el poder usar la media no hay que desperdiciarla. Yo sé que cuesta yo sé que un montón de cosas. ¿Sí? Y cuando tengo trastornos severos ¿Sí? De varices que tengo dolor que tengo dermatosclerosis hiperpigmentaciones que tengo muchos trastornos el verano a veces y no tengo la opción quirúrgica el verano es necesaria ¿Sí? Aunque sea un rato yo a veces en el verano lo que aconsejo en vez de usar la media que a veces genera mucho calor porque vienen de nylon o vienen de algodón pero algunas pero vienen sin dedos también que ayuda es usar la venda pero ponerla en la heladera. O sea agarro una bolsita a la noche la doblo a la venda y la pongo en la heladera o en el freezer pasa difícil la va a sacar dura pero sin la heladera y cuando me levanto a la mañana hago lo que dé y me pongo la venda fría ¿Sí? Eso ayuda mucho ¿Sí? En vez a veces de usar la venda en la media que nos da calor Tuve celulitis y salen seguidos aún no me esperan ¿Podré esperar? ¿Qué hago? Y salen seguidos Tuve celulitis y salen seguidos ¿Aún no me pueden operar? ¿Espero? Sí A ver La celulitis volvemos a lo mismo es una infección de piel ¿Sí? Y que lamentablemente residiva porque obviamente encontró un terreno también propicio ¿Sí? La cirugía va a estar indicada en el momento que vos no tengas una infección de piel ¿Por qué? ¿Sí? Lo mismo que a veces sucede con el tema de las úlceras abiertas y eso lo aclaro muy bien La cirugía vascular por más de que yo le dije que hoy viene mejor que es más rápida ¿Sí? Es una cirugía vascular Yo me meto ¿Sí? Adentro de una vena Yo me voy a trabajar sobre el sistema circulatorio por lo tanto si yo tengo un bichito una bacteria que me está dando vueltas por ahí ¿Sí? Va directamente al terreno venoso Entonces yo no Siempre siempre tiene que estar curada esa celulitis Siempre no tengo que tener ninguna infección asociada ¿Por qué? Porque yo me voy a poner a trabajar en un terreno que es altamente diseminante digamos Vamos a decir Si yo meto una bacteria va directamente al terreno circulatorio Entonces eso es algo que siempre tenemos en cuenta Con infecciones o con úlceras abiertas infectadas no se opera No se opera Esperar Bueno, hoy en el periodo de pandemia este tipo de cirugías no se están haciendo Así que la cirugía vascular seguramente no te va a pasar nada La idea es el control al menos seis meses para ver cómo estás y ver si hay que ir ajustando alguna medicación o algo para que puedas ir esperando hasta llegar a la cirugía ¿Se pasa de arañitas a várices? Si son más gordas ¿Son más graves? Bueno, es lo que estaba contando antes yo Las arañitas son arañitas Las várices son várices O sea, no No, 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 no no pasan de calibre Un calibre chiquito una telangiectasia ¿Sí? O una varícula alcanza su calibre máximo pero hasta de un punto Es como volvemos ahora mismo a los ríos los arroyos Aumento un poco pero más allá no puedo Entonces Las telangiectasias son arañitas son arañitas ¿Sí? Nunca se te van a transformar en una várice reticular o troncular Sí, grande Sí, tortuosa Las várices tronculares ¿Sabes qué? Se llaman tronculares justamente por eso porque forman parte esto es como un arbolito ¿Sí? Entonces yo tengo las ramitas las hojitas pero tengo el tronco Entonces cada uno tiene su calibre y va a acumular y se va a dilatar de acuerdo al calibre que tenga previo ¿Sí? No me transformo en algo que no soy Y más graves A ver ¿Cómo te puedo pensar? No, o sea en realidad las arañitas con las armas superficiales tienen menor impacto hemodinámico menor impacto en la circulación en general ¿Sí? Las venas más grandes como manejan más calibre tienen mayor sintomatología mayor impacto y también se pueden complicar más frecuentemente Tengo una várice tronculares mucho dolor ¿Pueden avanzar? Puede avanzar la insuficiencia venosa ¿Sí? No que esa esa vena se ponga muy grande ¿Sí? Más grande de lo que está sino que puede ser que como esto aumenta la presión y cada vez que yo tengo cada vez que yo dilato una vena ¿Sí? La pierna tiene que hacer más fuerza ¿Sí? Imagínense que yo hago fuerza porque se me dilató una vena y hago fuerza bárbaro bárbaro esa fuerza a la vena que se le dilató viene bárbaro pero las que están sanas no entonces hago fuerza 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 durante tiempo se me dilata otra ¿Qué hace la pierna? Vuelve a hacer más fuerza y dice bueno ahora trabajo con uno ahora tengo que trabajar con dos y sigo haciendo fuerza ¿Qué pasa? Ese aumento de fuerza constante va a hacer que yo cada vez tenga más várices por eso hablábamos del tema de la media o de la venda o del venotónico es bajarle la presión a la pierna ¿Sí? Para que no se me sigan apareciendo porque si no obviamente o sea yo hago fuerza por una a la que está dilatada y la que está enferma le viene bárbaro que yo haga fuerza para bombear sangre pero las otras no entonces es como una situación en cadena dilato una hago más fuerza bueno entonces bárbaro para las dos pero dilato otra hago más fuerza ¿Sí? entonces es por eso que aparecen cada vez más ¿Dar ejemplo de calzado recomendado? ¿Qué calzado? El calzado puntualmente ¿Sí? Es un taco intermedio es un taco de 3 a 4 centímetros cómodo ¿Sí? Ancho no una canoa ¿Sí? Cómodo ¿Sí? Taco de 3 a 4 centímetros ¿Sí? Que me resulte que me pueda generar que yo tenga movilidad en el pie que pueda apoyar el talón y que pueda apoyar todo el pie ¿Sí? Ni muy chatito porque dijimos que con las chatas uno camina como un pato y camina mal ni muy alto porque para mantener el equilibrio contraigo la pantorrilla entonces un taco de 3 a 4 centímetros es lo ideal es lo más cómodo es lo más aconsejable para caminar ¿Sí? Es más para los que hacen algún tipo de deporte siempre las zapatillas que se piden son zapatillas de running ¿Sí? Las que tienen cámara de aire y que bajan el impacto porque si no el golpe constante ¿Sí? El impacto constante sobre el suelo también me rompe el tejido de sostén que me recubre la pared y la vena entonces tras que la vena le cuesta porque es más débil el tejido de sostén que tiene alrededor no le sirve ¿Sí? Está suelta ¿Sí? Se me dilata fácil Bueno estamos como que se nos terminó el tiempo rápido, rápido, rápido pero bueno las preguntas que quedan pendientes las contestamos en otra charla ¿Sí? para poder responder a todas ¿Sí? cualquier cosa nos estamos viendo vamos a seguir teniendo seguramente charlas y bueno espero que les haya servido que les haya gustado que me hagan los ejercicios en casa ¿Sí? animarse a la ducha agua fría ya sé que estamos en invierno pero la idea es que estas pequeñas cosas por suerte nos cambian mucho así que bueno espero haberles servido de algo y bueno nos vemos pronto ¿Sí? Gracias luego chau chau gracias ¡Gracias!